Otro panorama semejante, nos lo comenta Andrea Navas, adelante. Así es Federico, yo estoy aquí en el exterior del hospital Saldaña para comentarte que la situación acá que nosotros te informamos en Frente a Frente continúa. La calle, específicamente el sentido que conduce de San Salvador hacia los planes de rendero, está obstruida por los miembros de CIGESAL. Ellos no están dejando ingresar a las jefaturas y están pidiendo la destitución de tres jefes, incluyendo al director. La policía de tránsito ya llegó aquí al lugar, intentó negociar con ellos para que pudieran ya abrir la arteria. Y de hecho te puedo comentar que en estos momentos mi cámara ya va a llegar a ese punto, han ya quitado una de las pancartas para que el paso vehicular ya sea normal acá en ese sector. Como lo puedes observar en estos momentos, ya la policía de tránsito ha quitado a estas personas y ya vienen con las pancartas ya en sus manos y el paso está libre. En este preciso momento, Federico, es que acaba de ocurrir esto que yo te estoy comentando. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora. No sé si tienes alguna consulta. Bueno, ok. Andrea, creo que es importante eso. Ya está habilitado el paso vehicular. Eso en sí mismo es una buena noticia porque en realidad voy a aprovechar estas imágenes. Producción, manténgalas, por favor, para recordarles que el panorama pinta complicado en materia de circulación vial para hoy. Hacemos un resumen. A ver, los vendedores informales del centro de San Salvador van hacia la Asamblea Legislativa hoy desde la Rubén Darío, lo acaba de decir Ricardo, y eso evidentemente marca durante buena franja de la mañana un tráfico muy complicado en el corazón de la capital. Además, hay que recordar que algunos panaderos habían dicho que iban a llegar a protestar hacia casa presidencial, lo que implica evidentemente también una obstrucción en el tráfico a la altura de la Panamericana, muy cerca del empalme con la Manuel Enrique Araujo. Y ese es otro punto de acceso, sobre todo del occidente, hacia la zona central del territorio. En consecuencia, también va a haber complicaciones. Y esta que ha sido intermitente, ya está habilitada la circulación, pero habían dicho que la van a interrumpir si no reciben una respuesta rápida. Así es que, complicado. Complicada es la palabra que resume la situación vial que nos espera en las próximas horas. Manténgase bien informado a través de las redes sociales. Somos TCS Noticias en Facebook y Twitter. Lara Lara de Pérez, buen día. Buen día, bendición.